¡Viva Nicaragua Libre! ¡Nicaragua Sometepe! ¡Y el pueblo se respeta! ¡Justicia para nuestros asesinados! ¡Mátalo el corazón! ¡Misterine! ¡Misterine! ¡Richard Pabón! ¡Presente! ¡Gonata al corazón! ¡Presente! ¡Eri Montes! ¡Presente! ¡Richard Pabón! ¡Presente! ¡Arlanda Córdova! ¡Los hombres! ¡Gonata al corazón! ¡Presente! ¡Dos años de injusticia! ¡Dos años de resurrección! ¡Mátalo el pano se vende! ¡Y el pueblo se vende! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Libertad para los matantes! ¡Libertad! ¡Libertad para María Esperanza Sánchez! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para los presos políticos!